Música Mira, nosotros estamos viendo, ya hemos visto que algunos dos puentes que ya se lo han llevado esta mañana se informaron en el municipio de Tijuana en la cual nosotros mediante la dirección de riesgos vamos a reponerse los puentes. Música Este tramo se encuentra actualmente transitable, nosotros como Servicio Departamental de Caminos dependientes de la gobernación, pues hemos desplazado también maquinaria de este sector haciendo la limpieza de los derrumbes, chorreras y también el tema de conformación de plataforma. Música Música